El Hospital Universitario 12 de octubre es uno de los centros sanitarios de mayor prestigio nacional e internacional, gracias a su equipamiento tecnológico, instalaciones y al trabajo desarrollado por sus más de 6.000 profesionales. El 2 de octubre de 1973 se inaugura este hospital. Situado en el sur de Madrid, se construye el centro sobre una parcela de 177.000 m2 en un enclave bien comunicado. La evolución de las demandas ha llevado a sustituir progresivamente las instalaciones obsoletas. A tal efecto, se desarrolló en 2003 un plan director del que se han ejecutado las dos primeras fases. El proyecto de obra que presentamos para la construcción del nuevo edificio de hospitalización contempla la fusión de las dos últimas fases del plan, lo que supone la renovación completa de las infraestructuras del Hospital 12 de octubre. El nuevo edificio proyectado basa su crecimiento sobre el Centro de Actividades Ambulatorias, inaugurado en 2011, al que se conecta mediante pasarelas en cada una de las plantas. Consta de varios volúmenes diferenciados. En las tres plantas inferiores del edificio se sitúa el bloque técnico del hospital y sobre él, los cuerpos de las hospitalizaciones. Una planta técnica aloja las instalaciones del edificio. En un lateral se encuentra el nuevo hospital materno infantil. Se ha procurado facilitar la utilización y mantenimiento mediante accesos diferenciados a la instalación que no interfieran en el funcionamiento asistencial y general del centro. Las circulaciones de personas en el hospital son de vital importancia y definen la estructura del edificio. Se han ordenado de manera que los espacios con mayor necesidad de relación estén más próximos y exista una lectura fácil de los movimientos de las personas, diferenciando entre lo público y lo privado. Junto al Centro de Actividades Ambulatorias se sitúa la espina de núcleos de comunicación interior. El bloque técnico se organiza en dos bandas, las áreas más internas, junto al núcleo interior, y las áreas con necesidades de acceso público, junto a los núcleos exteriores. Las plantas de hospitalización parten de una estructura original en cinco módulos paralelos. Se decide girar dos de ellos para reducir el número de núcleos, potenciar las vistas y mejorar la orientación y la iluminación natural. En la planta sótano, desde la dársena de carga y descarga, se suministran el almacén, la lencería y la cocina, que a su vez distribuyen hacia todo el edificio a través de la galería de instalaciones y suministros. El hospital estará totalmente equipado y destacarán equipos quirúrgicos y de diagnóstico por imagen del mayor nivel tecnológico. En las áreas y ámbitos clínicos se han propuesto materiales de excelentes propiedades para cada uso específico, garantizando higiene, durabilidad, mantenimiento y limpieza. El diseño de las instalaciones se ha realizado basándose en una alta eficiencia energética, máximo confort ambiental, control de las condiciones ambientales e higiénicas, alta disponibilidad y versatilidad de las instalaciones y máxima seguridad. Buscar una arquitectura que actúe como elemento terapéutico, respetuosa con el medio ambiente, que considere y dialogue con las preexistencias, ha constituido la base de los principales criterios arquitectónicos de diseño. Se ha proyectado bajo principios de eficiencia logística y funcional. La luz, la ventilación y las vistas constituyen líneas de fuerzas subyacentes que configuran la geometría resultante del nuevo Hospital Universitario 12 de Octubre. Con la construcción del nuevo edificio, el Hospital Universitario 12 de Octubre culmina el plan de modernización de sus infraestructuras, por lo que Madrid contará con un centro hospitalario de referencia nacional e internacional totalmente renovado, que combinará una asistencia sanitaria de vanguardia con la necesaria comodidad, accesibilidad y funcionalidad de sus instalaciones.